Hijo malo De tu pobre madre lloré de aflicción No te importa la pobre viejita De canas benditas que sufre por ti No comprendes que te quiere tanto Que tú eres ingrato que la hace sufrir Tú no sabes que a tu santa madre Allá en la iglesita de la soledad La he mirado temprano en la calle Tendiendo la mano pedir caridad Con palabras muy tristes me dijo Que no sepa mi hijo la triste verdad Solo quiero que Dios lo bendiga Que al cabo mi vida muy pronto se va Las palabras que dice una madre Serán imborrables en el corazón Y los hijos que son tan ingratos Acaban borrachos en la perdición Anda corre a buscar a tu madre Que Dios por infame te va a castigar No comprendes que luego es muy tarde Y tu santa madre te llega a faltar No comprendes que luego es muy tarde Y tu santa madre que dice una madre Y tu santa madre Gracias.